Hola, bienvenidos a Noticino. En las noticias de hoy tenemos que en el Boletín de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Oficina Regional de la FAO, México lidera la producción de cereales en Mesoamérica y el Caribe, alcanzando un nuevo récord en el 2015 y un continuo aumento para el 2016. Por otro lado, la OMS expresa confianza en las gestiones que realizan las autoridades en Brasil para reducir la amenaza del virus Zika, esto a 11 semanas del inicio de los Juegos Olímpicos en el país. Hoy, además, el secretario general se reúne en Madagascar con el presidente y otras autoridades del país. En otras noticias, Laboratorio de Leomón, en promoción de la lactancia materna y en colaboración con UNICEF México, inauguran el segundo lactario en Planta Coajimalpa, Ciudad de México. Para finalizar, ¿quieres ganarte un kit de Sinu México? Lo único que tienes que hacer es estar pendiente de las trivias en nuestras redes sociales Sinu México. Para ver estas y otras noticias, te invito a que entres a nuestra página www.sinu.mx y hasta la próxima.